La semana algunas cosas no hicimos, pero yo me puse nervioso. No, que recién empezó el año y algunas cosas no hicimos, pero si no los sábados también nacemos roscada, con friambre. ¿Y bizcocho los sábados? Bizcocho preparamos los sábados, lo ponemos en la heladera para el domingo. En la heladera yo lo he armado para cocinar luego mañana de madrugada. Y ya tengo flauta armada también para mañana. En las panaderías siempre se hablaba, no sé si se habla ahora, de cuántas bolsas se amasaban. Sí, es la medida de las panaderías. ¿Y vos cuánto amasás? No, acá son ocho bolsas por semana, promedio. Semana de seis días, porque es un día de descanso. O sea, que sería más o menos una bolsa y cuarto. ¿Y con quién haces todo este trabajo, Piero? Y prácticamente solo. El tema de la elaboración solo. Y bueno, los sábados me da una mano mi señora, o a veces mi cuñada, que da una mano también. Y bueno, tenemos al chico por ahí que está prendiendo. Ah, sí, está prendiendo ahí. ¿Cómo anda, amigo? ¿Anda bien? Hola, ¿cómo no? Y en el reparto está mi hermano, Danilo. ¿Y qué zona hacen? Sí, y todo el rincón de colorado y las brujas. Desde Beitone y los alrededores y hasta el río, prácticamente. ¿Y ya tienen, van casa por casa o ya tienen los clientes a dónde tienen que ir? Tenemos los clientes ya. Y tenemos los clientes que son casa por casa y también almacenes. Ah, ahí está. ¿Y cuándo empieza esta experiencia de la panadería acá en la familia Garrón, en el rincón de Colorado? Y todo arrancó con una idea. Cuando empecé a estudiar, hice un curso de gastronomía. Y bueno, una de las materias que tenía era la panadería, justamente. Y ahí aprendí prácticamente todo, porque en realidad nunca trabajé en una panadería. Y se me ocurrió que acá en la zona hacía falta un poco, si bien venían panaderos, o sea, distribuidores, repartidores de las piedras y de cerrillos, me parecía que podía andar bien, que hacía falta un emprendimiento de este tipo. Entonces, después del último viaje que fui a Italia, que fue en 2009, ya cuando vine, ya empecé la construcción del local. Y en abril del 2010 arranqué con esto. Y bueno, iba marchando bastante bien, por suerte. Estamos en enero del 2013 ahora. En enero del 2013. Va a ser tres años. ¿Y hay posibilidad de crecer en la elaboración o ya con esto ya está al tope? No, posibilidad de crecer hay porque se le pueden agregar otros productos que no hago por falta de tiempo, porque al estar trabajando solo. Pero no quiero curar mucho la cosa. Prefiero que se dé un poco naturalmente el crecimiento y bueno, ya ha crecido, ¿no? Porque desde que empecé ha sido una suave constante, pero que he podido dominar. O sea, no quiero agrandarme de golpe, cosa de perder, de no poder cumplir con un cliente. Pero, muy bien. ¿Y ahora qué están haciendo ahí? ¿Relleno de...? De membrillo. Membrillo. Cocina de membrillo, estos son de jamón. Que estos llevan a la heladera. Se hace varios tipos de bizcocho. Bueno, la heladera para aguantar el deudado. ¿A cuántos grados está la heladera? Y ahí está a cinco grados y trabaja entre dos y seis grados, como cualquier. ¿Cinco grados sobre cero? Sí, sí, sobre cero. Bien, bien. Y bueno, después tenemos la cámara de fermentación, que es más bien para apuntar el deudado. Es esa ahí que le da un fallo de la heladera. El horno, acá. Gracias. Sí, sí.